Nos vamos conociendo con más Sentimientos Sagrantes, sí señor Buenas tardes, buenas tardes La gente está ya visualizándonos a través de Producciones Torres A través de Faggot Life Ahí el comadito Miguel Ángel Pérez Ahí para todas las familias Pérez Tum A gozar, a gozar Salucitas, salucitas Ahí con cerveza, gallo Ahí va la corona Buenas tardes, buenas tardes Conocita, con cerveza, corona ¡Suscríbete al canal! 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 Hacen la fiesta, la bendición de Sevilla Todos sonidos, los chicoleces, se batiendo hasta Chichi A traerle maquete de Santo Tomás, sale de Chichi, de procesión Chicoa primero, chichica cenando, está alegre con esta gran fiesta Chicoa primero, chichica cenando, está alegre con esta gran fiesta Este corrido, lleva por nombre, asociación y coalesce Año con año, hacen la fiesta, la bendición de Sevilla Todos sonidos, los chicoleces, se batiendo hasta Chichi A traerle maquete de Santo Tomás, sale de Chichi, de procesión Chicoa primero, chichica cenando, está alegre con esta gran fiesta Chicoa primero, chichica cenando, está alegre con esta gran fiesta Y con mucho cariño para los amigos de Chihuahua Primero Ay, tienen que recuerdo hasta grandes y soñadores Buenas tardes, buenas tardes para todos los amigos Acá de Chunimá, Chichica cenando Es especial para los amigos de la asociación De Flor San Simón Para el famoso Tutu También para el famoso Mugui Para el amigo Bayron, para todos los amigos Es especial para la familia Pérez Uy Buenas tardes mis amigos Somos nosotros, soy el maestro Feliz Chumil Les saluto con mucho cariño Mugui ¡Gracias! Para Joseph Chiave También para María Elena Amaya María Elena de Zedaco Para el amigo Felipe Tecum Arriba los amigos de Shepo Col Andale compadre Pantomenes García, el famoso médico A la red de producciones Torres Música Saludos para Araceli Amiguitos Vaya primazo, Vicente Chilico Pérez Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vaya, vaya, vaya Carla Ceguero Vaya, vaya Vaya, vaya Carla Ceguero, Vicente Chilico Vaya, vaya 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 Y su amada esposa, Anarajalezo En chichicas tiranco, nadie lo bailará Y con peli chumil, cantando esta canción Hoy vengo a cantar, esta linda canción Para la gran fiesta del hermano San Simón En el medio cantó, su séptimo Que ha casado Sebastián Gordóñez El 28 de enero del año 2007 Que recibió la mesa de su cerdo de maña Y que año con baño, le canta con amor Y con peli chumil, toditos bailará Don Sebastián Gordóñez, felices bailará Y su amada esposa, Anarajalezo En chichicas tiranco, también lo bailará Y con peli chumil, cantando esta canción 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 De la gran fiesta, Anarajalezo Y con peli chumil, cantando esta canción Y con peli chumil, cantando esta canción Gracias por ver el video.